Métricas La principal manera de ver la calidad de las publicaciones científicas es a través de la visibilidad e impacto que tienen en la sociedad. Existen una serie de fuentes de información como el JCR de la WOSP, Scopus con el Scopus Journal Metrics, LSJR de Estimago Journal Rank, además de otros indicios de calidad que recopilan una serie de indicadores que nos van a permitir valorar tanto el impacto de los investigadores, de los artículos que publican y de las revistas que los contienen. Estos indicadores analizan el número de citas que reciben los documentos. Entre los indicadores de impacto más utilizados son el factor de impacto de una revista, el índice H y los cuartiles, entre otros. Los índices de impacto Estos son usados para medir la calidad de una revista. Se calcula en función del promedio de citas que reciben los artículos publicados en un periodo de años. Nos va a permitir comparar revistas, establecer rankings y ver la relevancia de cada revista dentro de un área temática determinada. Entre las fuentes que nos aportan este indicador están el Journal Citation Reports, el Site Score de Scopus, el Estimago Journal Rank que los veremos con más detalle más adelante. El factor de impacto es el indicador más utilizado y según la fuente consultada varía la forma de calcularlo. En el JCR la ventana de citación es de dos años, mientras que en Scopus se calcula con las citas por un periodo de cuatro años. El SJR es independiente de las bases de datos de la UOS y Scopus, aunque se nutre de Scopus, pero aplica un algoritmo que además de los años y citas, tiene en cuenta el prestigio de la revista de donde provienen las citas. Aquí vemos un ejemplo de cómo se calcularía el factor de impacto en el JCR. En este caso, el factor de impacto para un año de una revista se calcula en función del número de citas en ese año por artículos publicados en los dos años anteriores, dividido por el total de artículos publicados en esos dos años anteriores. Además del factor de impacto, va a variar según el campo científico y, por ejemplo, revistas de artes y humanidades no tienen representación en el JCR. Además del factor de impacto, entre otras métricas, encontramos los cuartiles, que son otra manera de ver la calidad de una revista en función de la posición que ocupa esa revista en el ranking de su especialidad. También el índice H, que puede ser de un investigador o de una revista y no está asociado a ninguna base de datos. Para calcular el cuartil de una revista, se ordenan las revistas dentro de su categoría según el factor de impacto que tengan. Si las revistas de esa categoría suman un total de 100, las 25 primeras estarían en el primer cuartil, las 25 siguientes en el segundo y así sucesivamente. En este ejemplo es de la revista Psicotema, tomada del JCR, y vemos que en el año 2019 tiene un cuartil 1, porque ocupa el número 31 de 138 revistas de la especialidad Psychology Multidisciplinar. El índice H se calcula ordenando de mayor a menor los artículos según el número de citas recibidas, siendo el índice H el número en el que coinciden el número de orden con el número de citas. El índice H de un investigador va a variar en función de la fuente que consultemos. El índice H lo podemos consultar tanto en el SJR como en Scopus, en la UOS y en Google Scholar. Tiene la desventaja de que no sirve para comparar investigadores de diferentes disciplinas. Además, tampoco tiene en cuenta la calidad de las revistas y perjudica a los autores que publican poco, aunque sus documentos sean muy citados. Este sería un ejemplo de cómo se visualiza el índice H de un investigador en la base de datos Scopus. Aquí, en la izquierda, aparecen ordenadas sus publicaciones junto con el número de citas que han tenido. El índice H que tiene es de 27, porque el artículo cuyo número de orden es el 27 ha recibido 27 citas. En los vídeos posteriores iremos accediendo a cada una de estas fuentes, la UOS, Scopus y SJR, para poder ir viendo estos indicadores en cada una de ellas.